La cultura solo habita en los que aman la belleza. Y para que ames el arte que llevas dentro, traemos solo lo mejor de música, cine, teatro, pintura, orígenes y mucho arte urbano. Te esperamos todos los miércoles en punto de las 4 de la tarde por la señal de TV cable italguense Canal 6. ¡Culturízate con Urbania! ¡Diversidad mental! ¡Descubre un estilo de vida saludable en sus destinos! ¡A Hidalgo lo promocionamos todos! Hola, soy Celsi, mi practico la disciplina del 8 de la tarde. Quiero invitarte a que descubras el maravilloso mundo del deporte, donde podrás ganar experiencias, divertirte y conocer mucha gente. Recuerda que hacer ejercicio no te hace mejor, te hace odio. TV Cable Hidalguense presenta TV Cable Hidalguense presenta Amigos y amigas, los saluda Tali González desde otra emisión más de Urbania Diversidad Mental por la señal de TV Cable Hidalguense Canal 6. Te saludo con toda la magia, con toda la buena vibra y con todas las ganas para compartirte información súper interesante en ámbitos de arte y cultura. Y vamos a comenzar el programa del día de hoy. Vamos a platicar acerca de un integrante de una banda, él es un guitarrista muy icónico, de una de las bandas más sobresalientes de toda la vida. Él es Kate Richards, perteneciente a la banda de los Rolling Stones. Y pues vamos a conocer un poquito más de su vida, de su trabajo y de su música. Kate Richards Kate Richards nació el 18 de diciembre de 1943 en el Hospital Livingston de Dartford, Kent. Hijo único de Bertrand Richards y Doris Dupré. Su padre, un obrero, resultó herido en la Segunda Guerra Mundial durante la invasión de Normandia. Sus abuelos paternos fueron socialistas y su abuelo materno, Augusto Chador Dupré, que recorrió Gran Bretaña con una banda de jazz llamada Gus Dupré y sus muchachos, fomentó su interés por la música. Su madre le compró su primera guitarra y practicaba en casa, escuchando grabaciones de Billie Holiday, Louis Armstrong, Duke Ellington y muchos otros más. Su padre menospreció su afición. Guitarrista y fundador de los Rolling Stones junto a Mick Jagger, con el que años más tarde se encontró en una estación de tren y ahí comenzó a gestar la banda. Jägger estudiaba en la School of E-Comics, mientras que Richards, después de haber sido expulsado de varias escuelas, estudiaba en la Escuela de Arte de Dizou. Junto a Jägger compuso casi todas las canciones del grupo y en ocasiones fue la voz principal, como en You Got the Silver o Happy. Además de los Stones, realizó trabajos en solitario y participó en otros proyectos, como The New Barbarians junto a Ronnie Good. Elegido por la revista Rolling Stone en el puesto número 4 de la lista de los 100 guitarristas más grandes de todos los tiempos. El 27 de abril del 2006, en Fiji, Richards sufrió una lesión en la cabeza tras caerse de un árbol. Posteriormente, se sometió a una cirugía craneal en un hospital de Nueva Zelanda. El incidente causó un retraso de seis semanas en el lanzamiento del 2006, gira europea de los Rolling Stones y la reprogramación de varios espectáculos. Su primera pareja fue la actriz Anita Pallenberg, con la que permaneció durante 15 años y con la que tuvo a Marlon en 1969 y a Ángela en 1972, que nació con problemas porque la madre tomó drogas hasta el quinto mes de embarazo y de Tara muerto a los 10 días de nacer de una gripe. Después se relacionó con otra actriz, Patty Henson, con quien se casó el 18 de diciembre de 1983 y tuvo a Theodora Dupré en 1985 y a Alexandra Nicole en 1986. Tiene cinco nietos, tres de su hijo Marlon y dos de su hija Ángela. Como antes lo mencionamos, es uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone y parte de la banda de rock más longeva de Rolling Stones. Además de cantante y compositor, ha sido un experto consumidor de todo tipo de sustancias adictivas desde los 16 años. Kate Richards fue detenido cinco veces por posesión de drogas. En una de ellas permaneció encarcelado un mes junto a Mick Jagger. En varias ocasiones se ha acercado peligrosamente a la muerte a causa de las adicciones. En los años 70, debido a dos incendios de colchón por quedarse dormido con el cigarro encendido en la mano y en Suiza por aspirar cocaína mezclada con estrigmina, Kate dice que es un alquimista y su cuerpo un laboratorio, donde ha experimentado con las mezclas más peligrosas, sin que por ello disminuya su capacidad creativa. Ya ha dejado las drogas duras, afirma que en su laboratorio no soporta más experimentos y solo consume alcohol y marihuana. Su experimento más cercano a la muerte, de manera literal, ocurrió en 2007, tras haber aspirado las cenizas de su padre en estado puro o mezcladas con cocaína, declaró. En tono jocoso, el gourmet estadounidense Anthony Bourdain ha dicho Todas las mañanas busco noticias sobre Kate Richards y si él sigue vivo, quiere decir que mi plan de salud está funcionando. Aquí te dejamos parte de su trabajo, que lo disfrutes y ve la grandeza de este gran artista. ¡Gracias! Pues ahí lo tienen amigos y amigas, cómo no, esta información es muy interesante para todos los amantes de este género y sobre todo pues de esta banda como lo son los Rolling Stones. Vamos a pasar a la capsulita que sigue el día de hoy. Vamos a platicar y vamos a tocar un tema muy interesante. Esta sección está muy, muy padre porque hablamos de artefactos, del origen de los artefactos, de algunos de ellos y de cómo en el paso del tiempo han evolucionado y pues también vamos a platicar acerca de sus características. En esta ocasión te traigo la historia y la evolución de la silla eléctrica. Hablemos un poco acerca de algunos objetos. La silla eléctrica Fue creada por el ingeniero y dentista Alfred P. Soutwick en 1881. Luego de ver cómo alguien murió de forma instantánea por la electricidad, pensó en crear una alternativa más humanitaria a la ejecución por orca. En 1886, Thomas Alva Edison encargó a Harold Pitney Brown que diseñara una nueva versión pensando en venderla al gobierno de Nueva York. Ya que Edison buscaba que la corriente eléctrica continua que él había desarrollado fuera popular en los hogares, Pitney hizo funcionar la silla mediante corriente alterna inventada por Nikola Tesla, su rival comercial. La silla eléctrica fue aprobada en 1889. Elaborada con material aislante, se colocaba al condenado un electrodo en la cabeza y otro en las piernas, aplicándole al menos dos choques eléctricos durante varios minutos. Usualmente, la piel se derretía, pegándose a las correas, quemaba los órganos internos y aún así, a veces el reo no moría. En los modelos actuales, se aplican 2450 voltios durante 15 segundos. Su eficacia sigue a debate. Su uso ha decrecido en favor de la inyección letal, pero el alto precio y escasez de los químicos ha hecho que estados como Louisiana, Tennessee y Wyoming en los Estados Unidos replanteen su uso. El precio por ejecución es de 217.25 dólares, 150 dólares para el verdugo y el resto corresponden a la crema y navaja del afeitado. Una esponja empapada en solución salina, que mejora la conducción al cráneo, crema para reducir las quemaduras, una máscara de cuero y pañales. La silla eléctrica es uno de los artefactos históricos que más causa controversia a lo largo de la historia. Pero pues aquí te trajimos esta información que pues seguramente va a ser de mucha utilidad. Nosotros vamos a un corte promocional, pero no te muevas de tu asiento porque regresamos con más arte y más cultura. ¡Suscríbete! Para mayores informes 771-170-0183 Escápate a Hidalgo y descubre un estilo de vida saludable en sus destinos. A Hidalgo lo promocionamos todos. A Hidalgo lo promocionamos todos. 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 Hidalgo lo promocionamos juntos. Hidalgo lo promocionamos todos. Hidalgo lo promocionamos todo. Hidalgo lo promocionamos todos. Hmm, I'll see if I go. que todo es posible. He sido campeona nacional unas 15 veces o más y pues la verdad se siente muy bien igual formar parte de esas mujeres que inspiramos a otras personas. Escápate a Hidalgo y descubre un estilo de vida saludable en sus destinos. Relájate en la serenidad de sus balnearios y spas. Conecta con tu interior mientras explora sus bellezas naturales y actívate haciendo deporte en entornos espectaculares. A Hidalgo lo promocionamos todos. Lo más importante que puedes hacer por ti es cuidar tu salud. El cuarto de estimulación multisensorial ofrece terapias dirigidas a pacientes con síndrome de Down, autismo, parálisis cerebral, demencia, Parkinson, discapacidad física, cognitiva o sensorial. Se encuentra en la VR del DIF Pachuca en Avenida Solidaridad, esquina con Avenida Constituyentes de la Colonia Parque de Poblamiento. Y el servicio es en un horario de lunes a viernes de 8 a 19 horas. Para mayores informes, 771-170-0183. Mi nombre es Luisa Anaya Pérez y vengo de la comunidad de Yolotepec, municipio de Santiago de Anaya. Me fui a Francia. Allá fui a presentar mi conejo horneado con flores silvestres con los clacoyos que fui a presentar allá. Los invitamos este 6 y 7 de abril en Santiago de Anaya. El tiempo de los censos económicos 2024 está en marcha. Entrevistadores del Inegi visitarán a tu empresa. Te da la mano información que cuente las actividades principales de tu negocio, como por ejemplo, en qué sector te desarrollas, cuáles son las características de tus productos o servicios, de los servicios que prestas, cuáles son los más importantes, entre otras. Recuerda, la información de tu negocio será estrictamente confidencial y solo se usará para fines estadísticos. Es hora de participar. El tiempo cuenta y tu negocio también. Censos Económicos 2024. Y pues ya que estamos aquí en la recta final del programa del día de hoy, Amigos y Amigas, vamos a platicar acerca de una corriente muy, muy, muy interesante y muy bonita de la música, lo que es el jazz, el soul y también un poquito de lo que podría ser el cine. Que se dio en esos tiempos de los 50's, vamos a platicar acerca de uno de los exponentes más importantes de esta época, que es Frank Sinatra. Frank Sinatra nació el 12 de diciembre de 1915 en la ciudad de Hoboken, en los Estados Unidos. Sus padres e Italia emigraron a los Estados Unidos cuando era un niño pequeño. Su padre intentó muchas profesiones para mantener a su familia. La madre se dedicaba a la limpieza y cuando el niño creció encabezó la celda local del Partido Demócrata. Vale la pena señalar que Sinatra nunca recibió una educación. Su naturaleza creativa, que no podía soportar el marco y difería en un comportamiento ejemplar, se abrió paso a la voluntad. Su única pasión era la música. Los primeros pasos hacia la fama fueron determinados por su trabajo. Frank consiguió un trabajo como conductor en un grupo musical para principiantes llamado Three Fleshes. Después de un tiempo, se convirtió en un artista intérprete o ejecutante en este grupo, y el mismo fue reautizado como Cuarto de Hoboken. ¡Suscríbete al canal! Como todos los músicos novatos, el salario de Sinatra era bajo, solo 20 por semana. Las giras y una carrera en solitario pronto comenzaron. El primer disco del músico, Vestirse con lunares y los rayos de la luna, fue lanzado en 1940. A partir de 1942, se presenta regularmente en la radio de Nueva York. La fecha que cambió su vida se considera el 30 de diciembre de 1942. Luego la sala, aún desconocida para el cantante, estaba abarrotada. Como resultado, le ofrecieron un contrato de 10 años con Columbia. En 1941, Sinatra protagonizó la película Las Vegas Knights, y después de dos años en la película Higer and Higer, obtuvo un papel dramático. En 1945, fue galardonado con el premio de la Academia por su papel en la película The House I Live In. En 1953, el cantante se enfermó de ligamentos y perdió muchas ofertas rentables. Frank incluso estaba listo para actuar completamente libre, y por la película Wild Men Will Be, recibe el próximo Oscar por el papel secundario. En total, protagonizó 58 películas. El éxito My Way estableció un récord en las listas británicas con una duración de 122 semanas en la cabeza. En 1971, el cantante deja el escenario, pero Frank no podría vivir mucho sin oyentes y después de dos años, realiza una gira mundial. El último disco del músico, Duets, fue lanzado en 1994. En 1995, Sinatra recibió el premio Grammy y en 1985 la medalla de la libertad. Frank Sinatra murió el 14 de mayo de 1998 en la ciudad de Los Ángeles, California, en Estados Unidos. En cuanto a la vida personal, en 1939, Frank se casa con la amiga de la infancia Nancy Barbato. Su última esposa fue Barbara Marx, una bailarina y modelo estadounidense. Vivió con ella hasta el final de su vida. Y pues ya para concluir y pasar a despedirnos el día de hoy, te traigo como cada semana la recomendación de cine de arte. Y en esta ocasión vamos a platicar acerca de una película ochentera dirigida por David Cronenberg, la cual se llama La mosca o The Fly. Así es que si quieres saber de qué se trata esta película, chécate la siguiente información. No, señor. Estoy enfermo. Te he oído de este día. The Fly o La Mosca es una película basada en un relato de George Langeland, con guión de Charles Edward Pough y David Cronenberg. Durante una fiesta, el científico Seth Brundle conoce a Verónica Quaife, periodista que en busca de una exclusiva para su editor, Stadis Borans, acepta la propuesta de Brundle para acompañarle hasta su lugar de trabajo y mostrarle un revolucionario invento, la teletransportación. A partir de ahí, la relación de trabajo entre Brundle y Quaife, de la cual debería salir un libro en base a los progresos de su descubrimiento, se convierte en una relación amorosa que despierta los celos de Borans, provocando con ello un terrible desenlace de inimaginables consecuencias para Brundle, quien hace uso de su cuerpo para poner a prueba su invento y arriesgando su vida en ello. Magnífico remake del clásico de ciencia ficción dirigido en 1958 por Kurt Newman y protagonizado en su momento por el gran Vincent Price y basado en un relato del escritor francés George Langeland, el director de origen canadiense David Cronenberg aceptó dirigir para Mel Brooks tras su discrepancia con Dino de Laurentiis al no poder hacer cargo de poder filmar Desafío Total, película que finalmente acabó en manos de Paul Perjuven. La película es una clara alegoría al proceso degenerativo de las enfermedades, que como el cáncer y el sida hicieron estragos en plena década de los 80 y que por desgracia hoy en día continúa vigente en el mundo entero con la muerte de miles de personas, algo que está presente en buena parte de la filmografía del director canadiense en sus primeros títulos comerciales. La metamorfosis de Frank Kafka y el hecho de que el padre de David Cronenberg contrajera una enfermedad degenerativa durante su niñez fueron inspiraciones para un autor que dota al film de un estilo autobiográfico en su desarrollo, ya que incluso el protagonista de esta terrible historia sufre en sus propias carnes el mismo y terrible proceso degenerativo genético, en base a un guión escrito por el mismo Cronenberg, en colaboración con Charles Edward Paul, quien evitando el plagio a la anterior obra y haciendo una aproximación más realista en base a un cierto rigor científico, Cronenberg consigue con esta película hacer su obra maestra, llegando a superar a la película original, aportando mucha verosimilitud a la historia. En este film también podemos contemplar al propio Cronenberg interpretando un pequeño papel de médico ginecólogo, que practica un aborto a la periodista protagonizada por Gina Davis. Dentro de las muchas virtudes que hacen de la mosca una de las mejores muestras de horror y ciencia ficción, está la imprescindible labor en maquillaje y efectos visuales de Chris Wallace y su equipo, trabajo por el que fue galardonado en los Oscars, así como una magnífica banda sonora de Howard Shore, habitual colaborador de Cronenberg. Un imperecedero y rotundo clásico, que significó el mayor éxito comercial de su director, alguien que hace de lo grotesco un arte. De Fly o la mosca. Chicos y chicas, y pues desafortunadamente hemos llegado al fin de la emisión del día de hoy. Piden por favor seguirnos en Facebook y en YouTube, así nos encuentran como TV Cable Hidalguense Canal 6, y también en nuestra página oficial de Urbania Diversidad Mental nos encuentran como Diversidad Mental Urbania. Nos vemos la próxima semana, te mando un besote y un abrazo del tamaño del universo. Yo soy Tali González y recuerden, recuerden, recuerden que los quiero muchísimo y los quiero ver la siguiente semana detrás de las pantallas. Hasta la próxima, bye. Una producción de TV Cable Hidalguense Canal 6. Hola, yo soy Oferia Marroiga Chuz, soy originaria de Lomas de Guillén, municipio de Santiago de Anaya. He participado de la muestra gastronómica, 21 años, y les invito a la muestra gastronómica del municipio de Santiago de Anaya, este 6 y 7 de abril. El tiempo de los censos económicos 2024 está en marcha. Entrevistadores del Inegi visitarán a tu empresa. Ten a la mano información que cuente las actividades principales de tu negocio, como por ejemplo, a qué te dedicas, cuáles son las actividades principales de tu negocio, cómo lo llevan a cabo o cuáles son las temporalidades más importantes del año, entre otras. Recuerda, la información de tu negocio será estrictamente confidencial y solo se usará para fines estadísticos. Es hora de participar. El tiempo cuenta y tu negocio también. Censos económicos 2024. ¡Here we go! ¡Gracias! ¡Gracias!